Muy buenos días, yo soy Lili Benavides y estoy muy contenta de iniciar una semana más aquí con ustedes en Salud al Día. ¿Cómo se encuentran ustedes? Amárquenos al 2020-8865, comuníquese con nosotros y mándanos sus preguntas, sus saludos, sus comentarios o también nos puede escribir un mensaje vía WhatsApp al 812-611-3735. También les doy la más cordial bienvenida a todos los, a toda la gente que ya nos está viendo vía la transmisión en Facebook, en Facebook nos pueden encontrar como Canal 28 Nuevo León, también igual en Instagram, en donde estamos subiendo actualizaciones de toda la programación del Canal 28. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar aquí en Salud al Día de un tema al que todos hemos estado expuestos, porque ustedes no me dejarán mentir, todos conocemos a alguien que ha tomado alguna pastilla, un licuado, un té, un jugo, un remedio para bajar de peso o bien para curar alguna enfermedad. Son las famosas pastillas o productos milagro. Vamos a ver la cápsula que hemos preparado para ustedes. Un milagro es un suceso extraordinario que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza y que se atribuye a la intervención divina o de un ser sobrenatural. Y tratándose del sobrepeso, las personas consideran que solo un milagro las puede ayudar a terminar con esos kilos de más y por ello caen en el consumo de las llamadas pastillas milagro. Perder varios kilos representa un sacrificio que se alarga en el tiempo y la impaciencia y la desesperanza llegan juntas como consejeras para caer en la tentación de probar remedios milagrosos. Y son remedios, ya que a pesar de que se les nombran pastillas, estos productos están relacionados más a la herbolaria. Y sus intentos publicitarios hacen creer a los consumidores que son medicamentos, prometiendo cosas que no pueden cumplir. La mayoría de estos productos se encuentran registrados como suplementos alimenticios, así que no tienen que estar sujetos a la normatividad de los medicamentos, lo que los hace más peligrosos. Los productos milagro evaden la legislación, por lo que pueden anunciarse como quieran, sin mostrar a la comunidad pruebas de su eficacia y seguridad. Los productos milagro no cuentan con ninguna investigación científica que los avale y que sea accesible al público y a la industria farmacéutica en general. Lo único que sabemos de ellos es que se anuncian en televisión y que prometen milagros que en ocasiones cuestan no solo dinero, sino la vida. Hace poco más de un año nos sacudió la noticia de una joven madre que perdió la vida a causa de ingerir estas famosas pastillas milagro. Y es cuando estas notas o cuando estos sucesos nos vuelven a sacudir y nos vuelven a poner la atención hacia este tema, hacia poner en la balanza qué tanto estamos dispuestos a hacer por una solución rápida. Para hablar de este tema, tengo el gusto de presentarles a mis invitados del día de hoy y les voy a presentar a la licenciada Mayela Pérez, que ella es psicóloga. Muchas gracias, mucho gusto y gracias por la invitación. Gracias a ti Mayela por acompañarnos, muy buenos días. Y también les voy a presentar a la doctora Gabriela Uriencio Uriel, que ella es médico bariatra clínico. Muchas gracias, buenos días, gracias por la invitación. Gracias doctora Gaby. Y también les voy a presentar al doctor Rogelio Monreal, que él es nefrólogo. Gracias, buenos días. Muy buenos días. Y bueno, no me dejarán mentir, este es un tema, yo creo que es el pan nuestro de cada día y batallamos en consulta con los pacientes que nos refieren siempre que están tomando algo. Doctor Rogelio, ¿qué tan común es en la consulta que lleguen tomando algo? Esto es el día a día. Dentro de la consulta nosotros preguntamos, ¿qué medicamentos toma usted? ¿Qué fármacos está tomando? ¿Qué doctores lo han visto? Y el paciente nos trae una lista de medicamentos y luego hay una sección en donde le digo, ¿y qué tan bien toma que no es medicamento? Y me sacan todavía una bolsa extra de productos que dicen, bueno, pero estos son suplementos, son para mi próstata, para mi colesterol, oiga, pero no eran suplementos, eran medicamentos. No, pero estos no son medicamentos. Entonces, el día a día lo vivimos y a veces ni siquiera sabemos qué efectos secundarios pudieran estar teniendo esta clase de fármacos, bueno, fármacos o suplementos o productos que no sabemos su origen, su destino, su proceso, si tienen regulación o no. Muchas cuestiones que van en forma de lo que están tomando y para lo que se está utilizando. Claro, y muchas veces recomendados por algún familiar, algún vecino. Sí, casi los mejores doctores son los vecinos, que han estudiado bastante sobre el tema y son los que recomiendan que tome este porque a su fulanito que le contó su amiga le había hecho buen provecho. Claro. Y le digo, oiga, pero aunque usted tenga la misma enfermedad, no tiene las mismas condiciones. Claro. Aunque sean medicamentos o no medicamentos. Exactamente, y es que, licenciada Mayela, ¿por qué se nos hace tan común o tan fácil recurrir a este tipo de soluciones o a este tipo en vez de hacerle caso al doctor? Bueno, la realidad es que cuando uno va al médico, pues prácticamente normalmente uno siente que se va a enfrentar a una figura de autoridad, que lo va a regañar. Es que si voy al doctor, el doctor me va a decir, ya no comas tortillas, ya no hagas esto, va a criticar mi estilo de vida, ¿no? Y es más difícil tener ese acercamiento con un médico que con la vecina, que con la comadre, que con la tía, con la suegra. ¿Por qué? Porque uno se siente más identificado. A nivel psicológico te sientes como identificado con alguien que está a la par de ti, que tiene a lo mejor tus mismos defectos, que sabes que tampoco se cuida, que no va al gimnasio. Y dice, bueno, si él me lo recomienda es porque es como yo, así que entonces no me voy a sentir criticado ni expuesto ante nadie. Claro, o regañado. Regañado, exactamente, porque me entiende, me comprende, y entonces baja la ansiedad y es más fácil acercarse a un medicamento milagro, ¿no? Medicamento entre comillas. Así es. Y bueno, algo que me pareció muy importante destacar en este programa, doctora Gaby, es precisamente tu profesión. ¿Qué es, qué hace un médico bariatra? Porque muchos desconocen o desconocemos realmente qué es lo que hacen. Sí, bueno, los médicos bariatras somos médicos que estamos estudiando las causas de la obesidad de una forma científica, con evidencia científica, el médico bariatra es el que está encargado de hacer la medición del riesgo cardiovascular que tienen los pacientes obesos, somos los médicos encargados de cuidar la salud de los pacientes y bajarlos de peso y autorizados a dar medicamentos farmacológicos que están súper evidenciados su uso y sabemos cuáles son las causas, cuáles son los pacientes que no pueden usar esos medicamentos y cuáles sí, y escoger el paciente, el tratamiento para el paciente más personalizadamente, porque no se trata de dar pastillas a todos los pacientes. Hay pacientes que no necesitan pastillas para manejar la obesidad y hay otros que sí, entonces es el médico especialista en tratar las causas y los efectos de la obesidad y del sobrepeso, porque también hay pacientes delgados metabólicamente obesos, que eso es muy común y que mucha gente no lo entiende, porque dice, como si está delgado, está con más riesgo de padecer un infarto o diabetes, o una dislipidemia, o un problema de colesterol alto o así, pero los factores de riesgo que tienen los pacientes son tan personales que no podemos generalizar los tratamientos, y los médicos bariatras somos los encargados de tratar eso. Perfecto. ¿Cuándo es necesario, por ejemplo, en una persona que tiene sobrepeso, obesidad, acudir con un bariatra? Esa es una muy buena pregunta, porque yo veo muchas personas en la consulta que se sienten mal, pero no saben por qué. Por ejemplo, hay muchos pacientes que tienen problemas de hipotiroidismo, tienen mala tiroides, y no tienen muchos kilos que bajar, pero se sienten muy mal. Y hay pacientes que tienen muy alto el colesterol, o están despertando mucho orinar en la noche, no duermen bien, y no son muchos kilos los que tienen que bajar. Entonces, realmente la diferencia entre el peso, o por ejemplo, alguien les dijo que tenían que pesar 48 kilos y en realidad lo que tienen es una anemia. No sé, hay diferentes causas, ¿no? Y por eso es necesaria una valoración, ¿verdad? Sí, previa. Exactamente. Y bueno, al respecto de todos estos productos Milagro, sabemos que fuimos a platicar con la licenciada Elisa Martínez, que ella es directora de Control y Enlace Federal Sanitario de COFEPRIS, y vamos a ver qué es lo que nos dijo acerca de los productos Milagro. Muy buenos días, licenciada Elisa, gracias por recibirnos. Y bueno, platíquenos un poquito qué es la COFEPRIS y cuáles son sus funciones. Bueno, muchas gracias. La COFEPRIS es la Comisión Federal de Protección contra los Riesgos Sanitarios, y la función como tal y lo que engloba es cuidar la salud de la población en la prevención de riesgos sanitarios. Cualquier riesgo que pueda ser latente para la salud, pues nosotros en conjunto con la COFEPRIS nos encargamos de realizar diferentes actividades de vigilancia sanitaria en establecimientos para que estén en cumplimiento normativa y ley, y pues bueno, que como tal no existe un riesgo a la salud para la población en general. Claro. Claro. Existen ahorita en el mercado miles de productos, y a veces hay mucha confusión. Entre los que llamamos productos Milagro, entre los que realmente son un suplemento, ¿cuál podría ser la diferencia? Bueno, los suplementos alimenticios, de acuerdo a la Ley General de Salud, se definen como aquellos productos que son a bases de hierbas o algún contenido que realmente es tracto vegetal, alimento tradicional o deshidratados, pero estos no requieren de un permiso sanitario. Lo que requieren es un aviso de funcionamiento, que es un trámite gratuito y que se realiza aquí con nosotros, y este documento es lo que ampara el uso o venta de este producto. El suplemento alimenticio lo que difiere de un producto Milagro es que el producto Milagro siempre resalta una promesa excesiva hacia el consumidor. Baja de peso en muy poco tiempo, sin esfuerzo, sin ejercicio, sin dieta. Así es. Por su etiqueta es muy fácil de detectarlo, y también los suplementos alimenticios no van a hacer esa mención de un órgano en la etiqueta o de la silueta de la persona con una esbeltez o con una cinta métrica donde marca su cintura y demás, como son los geles, cremas que venden, que están en el mercado. ¿Por qué? Porque esto puede, lo que el suplemento alimenticio es cuidar la información que no vaya a generar un riesgo a la salud en una enfermedad hacia la persona que lo va a consumir. Y pues la salud es responsabilidad de todos, es responsable el que lo vende y el que lo consume. Entonces, ahorita, como lo mencionas, sí es tener mucho cuidado con estos productos que están en el mercado y que los encuentran hasta en las redes sociales, ¿no? Claro, claro. Y ese es un tema también aparte, porque ahorita, con todo este boom de las redes sociales, ya la gente ni siquiera sale a comprarlos. Antes a lo mejor había establecimientos en donde podrían detectarlos, pero ahora en las redes sociales también se promocionan estos productos. Así es, los promocionan, ya incluso algunos hasta se los llevan a sus casas, son puntos de entrega y demás. Y pues bueno, aquí lo que queremos nosotros es dejarle a la población ese mensaje y exhortar a la población a que no consuman esos productos porque ponen en riesgo su salud. Al consumirlos, desconocemos meramente el contenido de los ingredientes de este producto, porque como no es un producto que tiene un aviso de funcionamiento, que cuenta con la función de este ingrediente si está autorizado por Cofepri, no causa un riesgo a la salud. Entonces, lo están consumiendo sin saber realmente el contenido, ¿no? Claro. Y a dónde podemos acercarnos nosotros como consumidores. Claro. Si alguna persona ha consumido o ha tenido algún problema con este tipo de productos, porque desgraciadamente hasta que no se presentan las consecuencias, es cuando accionamos. Pero ¿podemos recurrir con ustedes? Claro que sí. Nosotros tenemos un correo de denuncia, que es denuncia.saludnl.go.mx y también tenemos un número de WhatsApp, que es las 24 horas, que es el 811-773-5075. En esto nos interesa que nos envíen el dato del producto y si ustedes ya detectan como población que lo venden en cierto lugar y demás, lo importante es tener todos los datos de la denuncia para nosotros poder atenderlo y poder darle una solución y poder asegurar ese producto porque no tienen ningún permiso para que lo estén vendiendo. Y pues bueno, la salud es primordial y es responsabilidad de todos. Entonces, invitamos a la ciudadanía, a la población que denuncien, que si ya dudan del contenido del producto, lo rechacen y que pongan su denuncia. Claro. Pues muchísimas gracias, licenciada Elita, por darme esta entrevista. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Vamos a una pequeña pausa y regresando del corte seguiremos platicando sobre y desenmascarando todos estos productos milagros. Qué bueno que continúa con nosotros aquí en Salud al Día. Muchas gracias a todos los que ya nos están acompañando en la transmisión en vivo en Facebook. Saludos a Jimena Jauregui, Vicky Ponce, que dice excelente nefrólogo, le mando saludos a usted. Erika Stancati dice aprendan a cambiar hábitos de alimentación, es mucho más barato, y estoy de acuerdo con ella. Y a Ali de Cortés. También los invito a que nos escriban a nuestro número de WhatsApp que está apareciendo aquí en pantalla. Nos pueden mandar su pregunta, un mensaje a los especialistas, y aquí le damos respuesta a la pregunta que usted tenga. Y bueno, vamos también, ahí en la COFEPRISA entrevistamos a la química Jessica Sánchez, que es jefa del Departamento de Salud Ambiental y Ocupacional. Vamos a ver qué nos dijo. Pues muy buenos días, química Jessica, gracias por acompañarnos. Y bueno, platíquenos un poquito sobre las funciones que desempeña aquí en la Secretaría de Salud. Muy buenos días, Lili. Pues aquí en la Secretaría de Salud manejamos el área que es la Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario. Aquí nos encargamos del control y la verificación de los productos y servicios que se distribuyen en el Estado. Ok. Parte de nuestras actividades del día a día es verificar qué productos andan en el mercado, cómo se están comercializando, en dónde se están comercializando y qué productos son. Esto es para proteger a la población sobre este tipo de productos. Muy bien. Y bueno, existen muchos productos que la población en general a veces se va con la, digamos, con la idea que son productos naturales, que son hierbas que tenemos conocimiento, que a veces las abuelitas recomiendan. Sin embargo, este tipo de productos naturales también tienen un riesgo para la salud. Así es. Hay muchos productos que son a base de hierbas, como tú mencionas, pero no todas las hierbas nos comemos. Ese es un punto. Claro, claro. Entonces, no sabemos muchas veces estos productos, cómo están compuestos y si es que estos productos se van a interaccionar con nuestro día a día. Sabemos que ya hay muchas personas que hoy en día toman medicamentos y no sabemos qué producto, si este medicamento puede interaccionar también con la enfermedad del paciente. Claro. ¿Y ustedes han encontrado con que la población en general a veces deja sus tratamientos por tomar estos productos? Así es, Lili. También existe mucha desinformación al respecto. También hay muchas veces la persona por tomar X tratamiento que le recomendó su tía, su prima, su vecina, que lo vio en internet, porque también nos pasa, lo deja en sus tratamientos que el médico les indicó por seguir esta rutina. Así que sí es muy importante que la población proteja su salud yendo al médico y que únicamente consuma los medicamentos que están indicados de esta manera. Claro, y que la recomendación sea por el médico, no por la vecina o por algún tipo de... Claro, sí, así es. Es muy importante que nosotros necesitamos a nuestras consultas diarias y para realizar estos tratamientos. Ok. Y bueno, otra cosa muy importante, ¿qué es lo que podemos verificar en un producto? Porque existen muchísimos y a veces al alcance de todos, incluso como lo mencionabas ahorita en internet o en las redes sociales, ¿qué es lo que podemos verificar como un indicador que nos pueda parar las antenas para poner atención? ¿Qué puede ser peligroso? ¿Qué puede ser un producto milagro? ¿O qué puede ser una estafa? Claro, mira, muchos de estos productos milagros se promocionan como unos efectos terapéuticos excesivos. De que voy a bajar 10 kilos de aquí a 10 días tranquilamente, lo cual no es posible, Lili. Claro. Muchas veces también nos prometen la cura de enfermedades que sabemos que son de tratamientos largos. Y por eso muchas veces hay que estar bien atentos a las etiquetas, ver qué es lo que nos están mostrando y ante cualquier duda que si este predicamento es real o no, o si es milagro, debemos de informarlo a las autoridades. Claro. Y bueno, por ejemplo, hay muchos suplementos también o incluso, bueno, volvemos al tema de las cosas naturales, ¿que pueden tener algún contenido o ingrediente tóxico? Sí, sí existe, sí puede ser posible. Sin embargo, todos los suplementos los tenemos regulados. Hay suplementos que no pueden tener ciertas hierbas que están indicadas en la farmacopea de la cofepris. Ok. Eso es importante mencionarlo y un suplemento únicamente va a coadyuvar nuestra alimentación. No va a suplir ninguna otra actividad. Ok. Y alguno de estos suplementos o productos deben tener algún logo por ustedes o algún número. ¿Cómo podemos checar si está avalado por ustedes? Mira, actualmente en la cofepris estos suplementos únicamente se les otorga un aviso de funcionamiento. Ok. Sin embargo, para la generación y obtención de ese aviso nos tienen que decir qué es lo que incluye este suplemento. Muy bien. Por eso es importante que ante cualquier duda nos informen nosotros para que nosotros verificar si es real este producto. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por su entrevista y por su tiempo. Bueno, gracias a ustedes. Pues veíamos en la entrevista y en la entrevista pasada también esta diferencia entre suplementos, productos milagro, pero a veces hay suplementos que vienen en una caja, que traen una descripción de ingredientes, pero vienen en chino, vienen en árabe, vienen en otro idioma y nosotros nos da garantía. O sea, ¿cómo le podemos hacer, doctora Gaby? ¿Cómo podemos para empezar diferenciar suplementos, productos milagro? Bueno, los suplementos es así como lo dicen, ¿no? Es suple a un ingrediente, pero es parte de una alimentación. O sea, yo estoy a favor de que los pacientes tomen una alimentación saludable y sustentable, que no haga nada extremo para bajar de peso porque van a regresar al mismo punto e inclusive suben más de peso después. Entonces, lo primero es una alimentación, pero si tienes necesidad de suplir alguno de los alimentos, por ejemplo, hay pacientes que no toman frutas y verduras y en lo que los convences en que tomen frutas y verduras, les puedes dar un suplemento con vitaminas y minerales o no. La diferencia es que el producto milagro promete curar enfermedades y si tú curas una enfermedad con un suplemento, entonces es medicamento. Y si es medicamento, tienes que ir con un profesional de la salud, no puede ser tu vecina que esté en una empresa piramidal vendiendo suplementos para bajar de peso. Porque es incorrecto y es ilegal. Pero bueno, desafortunadamente así pasa y la diferencia entre un producto milagro y un suplemento es eso, que el producto milagro te va a prometer que te va a curar muchas enfermedades en una sola dosis o en un bote, ¿no? Claro, o en muy poco tiempo. O en muy poco tiempo. Y los medicamentos aprobados por la COFEPRIS para bajar de peso son muy pocos. O sea, en México no hay muchas opciones para bajar de peso con medicamentos, pero fundamentalmente es el plan de alimentación para evitar trastornos en la alimentación de los pacientes. Claro. Creyendo que tomando pastillas solamente van a bajar de peso. El ejercicio también es una parte importante, pero lo más importante es un plan de alimentación saludable. Exactamente. Y checarse con un profesional de la salud para que él sepa cuál es un suplemento, cuál es un medicamento y cuál es un producto milagro. Claro, y por cuánto tiempo tomarlo, qué dosis, porque también eso es diferente en cada persona. No sea alguien, eso es muy común. Que es que bueno, como a mí me lo recetaron y a mí me lo dieron tres veces al día, tú también tómatelo tres veces al día. Y ahí vamos pasando la recomendación malamente, porque eso es muy malo, ¿verdad? O por las redes sociales, o sea, conseguir productos en redes sociales está mal, porque tienes que ir con un médico o bariatra que te cheque tu estado de salud, evalúe qué tipo de tratamiento es el que tú necesitas, personalice el tratamiento. Y si necesitas un suplemento, pues él seguramente o ella va a estar capacitado y entrenado para darte el mejor producto en base a evidencia científica, no a lo que dice la gente. Claro, y a una valoración. Y doctor Rogelio, no me dejará mentir, pero los pacientes a veces llegan con estos tipos de productos o suplementos o hierbas incluso, y dicen, bueno, pero es que es natural, ¿verdad? Y se escudan en eso. ¿Cuando es natural es bueno siempre? Pues sí, si está natural, está en el planeta Tierra, porque pues todo va a estar aquí en el planeta. Sin embargo, nosotros debemos de ver estos productos que son productos químicos, las hierbas, las flores son componentes químicos y tienen las estructuras que vimos en la secundaria, en la preparatoria, que son químicos y el cuerpo no entiende que es una hierba. El cuerpo entiende que es un carbono que está con oxígeno, hidrógeno, otras cosas, un compuesto complejo que tiene que procesarse y que tiene relación e interacción, que esas moléculas químicas tienen interacciones con otras en nuestro cuerpo y que necesitamos saber qué es lo que hace cada una de ellas. Entonces, cuando me dicen, es que esto es natural, digo, muy bien, ¿y cuáles son los componentes químicos que tiene esto? ¿Cuáles son las cadenas de benzeno que tiene? ¿Cuáles son las cadenas? No, pues no sé. Entonces, ¿sabe cuántos químicos tiene una hoja nada más? Tiene cientos de químicos que componen a esta hoja. ¿Sabe cuál es la que le está haciendo efecto o todas le están haciendo efecto? Porque cuando damos un fármaco, es un solo químico que estamos administrando con efectos conocidos y que sabemos qué sí puede causar, qué no puede causar y con qué interacciona, con qué otras moléculas va a estar haciendo reacción esta hoja. Entonces, no todo lo natural significa que sea bueno. Claro. Dices, es que doctor, es que me recetaron ajo. Yo digo, pues sí, se lo puede poner a su salsita y unos tacos y muy bien, no tiene que estarlo tomando a diario. Claro, o por un tiempo larguísimo. A veces llegan y me dicen, ya tengo dos años tomando chía, ¿verdad? Y ya traen mucha inflamación en el intestino, etcétera, ¿no? Entonces, no todo lo natural es garantía de que nos va a servir o que nos va a ayudar al proceso de perder peso o de curar una enfermedad. Vamos a una pequeña pausa y enseguida regresamos a platicar de los productos milagros. Sí, varios. Unos geles reductores, jabón y un shampoo para el cabello. El gel reductor, de hecho, lo estoy usando y sí me ha funcionado. Unas compañeras que tengo en el ejercicio y sí bajé la semana pasada 12 centímetros. Y sí me han recomendado, pero francamente nunca las he probado. Las amigas más, sí, sí, porque las vuelves a ver y tú dices, ay, ¿qué te pasó? Estás bien delgada. Me puse a dieta, no. No, en realidad no. Y aparte pienso que no cumplen con lo que prometen. Toman tantas que ya no saben a cuál atribuirse. Sí, las he oído por anuncios de televisión y de radio. Para bajar de peso, para que te crezca el pelo, para las articulaciones. Afortunadamente, pues no les hago caso por lo mismo, porque son productos que no puede uno aventarse a comprarlos, porque no sabes ni qué reacción vas a tener, ni si es cierto que te va a ayudar. Sí, sí, hemos escuchado. Pues nada más lo que veo en publicidad, en televisión. Bueno, a mí no me convence. Sí. El instructor. Pues proteína, glutamina, pastillas. Sí, no, pues son pura mentira. Todo eso de la chía, la crema de víbora de cascabel, que sirve para bajar grasa, que la de toronja, que también he escuchado que... Pues conocidos, amigos, que supuestamente lo están usando y han bajado de peso o han tenido mejor tono de piel, no sé, cosas así, ¿verdad? He escuchado rumores de personas que, no sé, sí, que inclusive fallecieron con el consumo de esos productos, entonces, pero vaya, son rumores, realmente a mí no me constan ni nada, pero... Sí. Pues gente que les urge bajar de peso o personas que quieren los resultados inmediatos, no son buenos. Efectos secundarios por consumir productos que quieren que les haga un milagro en vez de llevar el proceso como debe ser, con calma. Pues así es, todos conocemos a alguien que ha tomado algún producto o que nos recomienda algún producto, Exacto, pero cuando estamos en contacto con este tipo de productos milagro, siempre en las etiquetas, las que vienen en español, obviamente, viene una leyenda que dice, este producto es responsabilidad de quién lo consume y quién lo recomienda. Y estoy segura que no muchos alcanzamos a leer ni siquiera esa frasecita, pero licenciada Mayela, ¿por qué no nos hacemos responsables? Nos están diciendo, es tu responsabilidad. Porque ahorita lo que pasa es que hay una cultura de la inmediatez, ¿no? Tanto estamos ansiosos porque todo llegue rápido, por tener resultados instantáneos, que no nos importa lo que tengamos que hacer, que nos arriesguemos nuestra salud. Entonces decimos, va, esto no me saca de mi zona de confort, esto no me saca de lo que estoy acostumbrada, el producto milagro me dice que si me tomo esta pastillita, todo se va a solucionar. Entonces, si yo no bajo de peso, si yo no me curo, ya no es mi culpa, ¿ok? Esa es la parte clave de la responsabilidad. Me deslindo de mi responsabilidad, de un plan alimenticio, de cuidar mi salud, y entonces ya no estoy viendo qué hay detrás de esa enfermedad, qué hay detrás de mi problema. A veces una baja autoestima, a veces una depresión, a veces traemos otras situaciones psíquicas asociadas con la parte de la enfermedad, pero decidimos hacerla a un lado y mejor me tomo la cura mágica. ¿Por qué? Porque si nos duele la cabeza, por ejemplo, algo tan sencillo, lo primero que pensamos es, ocupo una pastilla. En vez de ponernos a pensar, oye, ¿por qué me duele? Estaré estresado, hay algo que me preocupa. Tome agua. Tome agua, estoy bien alimentado, no estoy, exactamente, es lo último en lo que nos ponemos a pensar, queremos una solución instantánea. Claro, claro. Y bueno, en estos productos milagro, no me dejarán mentir, hay muchísimos mitos, leyendas que se van pasando de boca en boca, ¿no? Porque esta es la mejor publicidad de estos productos. Pero, por ejemplo, doctor, uno de esos mitos es que todos retenemos líquidos y necesitamos tomar diuréticos. Uy, ese es de lo más común que quieren utilizar. Voy a utilizar diuréticos para mejorar mi estado de hidratación. Ya me hinché de las piernas, necesito diuréticos. Y llegan a consulta porque alguien lo refirió porque el riñón ya está fallando. Claro. Y ahora sí les asustó que iban a la diálisis, ¿no? Estar en el programa de diálisis, ¿cómo? Y no le pueden echar la culpa a que fueron maltratados. Claro. Entonces, digo, bueno, las causas de inflamación, hinchazón de las piernas son múltiples, no necesariamente que esté reteniendo líquidos. Exactamente, exactamente. Entonces, para bajar de peso, es que tengo una boda el fin de semana y se ponen diuréticos y vienen con los ojos chuecos el lunes, ¿no? Bailaron mucho y sudaron y llegan muy deshidratados y con problemas. Claro. Los tenemos que a veces internar. Lo mismo sucede con los laxantes, con productos así. Todo esto son fármacos que necesitan ser utilizados bajo supervisión. Al inicio del programa comentaba con la doctora sobre el uso de los diuréticos, dice, si nosotros siendo médicos les tenemos precaución a utilizarlos. Oye, se me baja el potasio, se me puede subir el calcio, ven el calambre, les baja la presión. Una serie de problemas que se pueden estar ocasionando por un uso inadecuado. Claro. Necesita una supervisión de un médico. Si nosotros siendo especialistas y en el hospital bajo vigilancia, a veces de un momento a otro cambian las situaciones. Pues imagínense en la casa. Claro. Y el peligro que representa esto. Exactamente. Otro también de los mitos, y va muy ligado a ese, doctora Gaby, entre más sudo, más quemo grasa. Es que esto me hace sudar, entonces estoy quemi, 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 ¿no? Sí, ese es uno de los mitos más usados, es una información que está errónea. Definitivamente, la quema de grasa no es así. Para quemar medio kilo de grasa, hijo, le requieren bajar en su consumo de calorías, muchísimas calorías, 7 mil calorías, y entender que es una caloría al paciente le cuesta mucho trabajo. Claro. Entonces, es también la parte de la información y explicar y sensibilizar a los pacientes en cuánto es una caloría, qué representa quemar calorías. Es muy importante darse el tiempo a la consulta para que ellos puedan analizar antes de comerse 6 tacos, cuántas calorías van a consumir en 6 tacos, ¿no? Exactamente. Y bueno, uno igual, ustedes dos me lo pueden contestar, todos estamos intoxicados. Necesitamos desintoxicarnos y necesitamos desintoxicar el hígado, necesitamos desintoxicar el riñón, y bueno, entonces ahora todo mundo llega queriéndose desintoxicar o con un producto que porque lo está desintoxicando. Sí, la definición de toxina es algo que nos está produciendo un daño, es una sustancia química que se está acumulando y que nos está produciendo un daño. A veces las personas dicen, es que me detectaron que tengo el hígado graso, me lo voy a desintoxicar con un producto que desintoxica el hígado. Cuando uno busca en el libro de farmacología, de fisiología, la palabra desintoxicación significa un proceso químico que regularmente hace el hígado, el riñón, vaya, principalmente detoxificación es una palabra para hígado, el riñón tiene una frase que es de depuración o aclaramiento de sustancias, son dos situaciones diferentes, entonces el proceso que hace el hígado es desdoblar estas sustancias para hacerlas en químicos más sencillos que el riñón puede excretar a través de un proceso muy complejo de aniones y cationes, es decir, sustancias de carga positiva, carga negativa que pueden ser procesados y excretados. Cuando me dicen, es que me voy a desintoxicar el hígado, ¿de qué está intoxicado? ¿De cadmio, de hierro, de cobalto? ¿Cuál es su intoxicación? ¿Cuál elemento es el que tiene acumulado? No, 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 es que mi hígado está mal, no, no, usted tiene cirrosis por alcohol, no, 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 no lo mismo. Exactamente, por ahí. Es una enfermedad de padecimiento, tiene un hígado graso, usted tiene insuficiencia renal, usted tiene una enfermedad específica que se llama diabetes, eso es el problema, no es que, por eso es que me estoy hinchando, no, le estoy hinchando porque usted tiene insuficiencia cardíaca, ha sufrido varios infartos. Exacto, todo tiene un nombre y leía por ahí que decía una frasecita si tu cuerpo está acumulando toxinas probablemente lo que necesites es un trasplante, no una pastilla milagro no una desintoxicación entonces hay otro también que, o algo bien común que nos dice la gente oye, es que miles de testimonios lo respaldan, viene toda una página de internet con muchos testimonios, porque eso nos da como garantía, licenciada Mayela porque generalmente estamos buscando una identificación con el otro ok, porque cuáles son los testimonios que más nos llegan a impresionar o que más nos importan, los de las estrellas, los de los youtubers los de, esas figuras que parecieran estar tan felices y tener una vida tan perfecta así que si yo consumo lo que me está recomendando hacemos una asociación entonces por ende yo voy a tener esa misma vida o esos son los resultados o yo voy a ser feliz empezamos a asociar a nuestra apariencia a ese medicamento toda nuestra futura felicidad en vez de preocuparnos por lo que tenemos dentro por nuestra autoestima claro y que nuestra autoestima se vea reflejado en nuestra apariencia o lo demás claro, o en la salud también, verdad otro doctora Gaby bien común y este seguramente también le ha tocado que le digan en consulta es que con este este medicamento este suplemento o pastilla vamos a convertir la grasa en músculo híjole sí, también ese es un mito este definitivamente no es así no se puede para convertir el para aumentar la masa muscular es todo un reto hay que hacer una plan de alimentación muy bien hecho y ejercicio entonces sí es un mito el que también es un mito que que la gente piensa mucho que si se toman el agua de alcachofa o el agua de van a tener un detox del cuerpo eso también es un mito muy muy creado por la gente y bueno doctora a veces mucha gente llega a la consulta pidiendo verdad que oye es que necesito un suplemento de proteína todos necesitamos o incluso estas cadenas multinivel te venden es que todos necesitamos tomar un suplemento de proteína que tan dañino es tener tanta proteína en el cuerpo eso es un punto muy importante porque a veces el paciente por todo en los casos que nosotros asendemos las proteínas tienen una restricción y les me digo bueno que tanta proteína se come que tanta proteína le está faltando o se les está pasando si se pasa usted de proteína puede ser perjudicial a su salud por un lado y si usted necesita proteínas en suplemento le hacemos un plan de cuánta la cantidad en gramos por kilogramos de peso que usted necesita para su consumo diario no nos podemos entonces si yo come más voy a estar más fortechón a veces les digo usted tira proteínas usted toma más proteínas lo que va a estar es más proteinúrico va a empeorar su enfermedad no necesariamente es la relación estrecha y no necesariamente todos necesitamos este tipo de malteadas o de proteínas incluso si están haciendo ejercicio tampoco son tan necesarias tienen que ir con un especialista para que las indiquen así que vamos a a una última pausa y ahorita continuamos aquí en Salud al Día sí, claro que sí para el estómago decían que pues tomaba las mil y una porque por la gastritis y por el estreñimiento y todo eso que la cáscara sagrada era buenísima que la raíz de no sé qué también nada todo eso en lugar de componerte te descontrola más para bajar de peso y todo eso como la uña de gato el cartillo de tiburón la víbora de cascada pero todo eso es pura mentira más dolor más inflamación o sea que en lugar de uno componerse te descompone uno más no hay como ir a ver al médico ¿verdad? la herbolaria es buena y a veces sí es buena ¿verdad? pero siempre y cuando quien te la esté recomendando tiene que ser un botánico un naturopata sí mire yo no sé si sean milagros o no ¿verdad? pero yo pienso que los suplementos están compuestos también por hierbas y sabemos perfectamente que de la medicina local muchos medicamentos salen de las hierbas ¿verdad? y entonces posiblemente algunos sirvan y algunos otros no sirvan ¿verdad? ahora para atinarle cuáles sirven cuáles sí y cuáles no bueno pero lo que sí estoy seguro ¿verdad? de que de la misma de esos suplementos están formados de hierbas es que nosotros todos todos queremos usted me dice ¿sabes qué? esta hierba es buena para esto y yo sin saberlo pues yo voy a comprarla yo creo usted cree ¿verdad? y así nos vamos con eso yo creo yo creo yo creo y la consumimos y a veces sí nos hace efecto y a veces no nos hace efecto ese es el riesgo de comprar medicamentos de ese tipo Gracias a todos los que nos siguen en la transmisión en vivo en Facebook Canal 28 Nuevo León ahí puede seguir toda la transmisión de Canal 28 y les quiero mandar saludos a Ali de Cortés a Gabriela Mata Almadelia Meléndez Rayo Ochoa y Víctor Manuel Campa que nos están viendo a través de la transmisión en vivo en Facebook y bueno platicábamos ahorita o escuchábamos en el el Vox Populi hay veces tantos productos que nos recomiendan uno tras otro o incluso nos venden un kit completo para seguir un tratamiento de este tipo de milagro y bueno ustedes colegas no me dejarán mentir que esto es caro es caro y la gente paga este tipo de pastillas o productos milagro en vez de ir a consultar con nosotros si definitivamente yo estoy en contra de las de los productos o de los suplementos para bajar de peso que son de pirámide las personas normalmente que lo venden no son expertos en la salud no se hicieron estudios clínicos de laboratorio previos a tomar el tratamiento no sabes cómo está el riñón cómo está su glucosa obviamente el paciente va a cambiar su alimentación y entonces pues va a haber cambios en su talla pero no significa que esté bien entonces si el dinero que gastan en esos productos lo invirtieran en un tratamiento multidisciplinario que es lo mejor que hay ahorita para el tratamiento de la obesidad o del sobrepeso realmente sería invertir en su salud claro y doctor Rogelio muchas veces anteponemos la estética en vez de la salud en México hay muy poca cultura de saber realmente que padecemos o hacernos un check up anual entonces a veces no sabemos ni si tenemos algún padecimiento y como quiera estamos tomando este tipo de productos mientras no me haga el diagnóstico no lo tengo entonces el pensamiento de que si no estoy diagnosticado es que no lo tengo y que me lo tienen que encontrar porque se tiene que aparecer solo entonces la mayoría de las enfermedades cuando ya son clínicamente manifiestas ya llevan un avance y tiempo atrás el exponer la salud que hemos tenido casos incluso por estética y recuerdo una muchacha de 19 años tomó unas pastillas verdes para unos granitos porque iba a tener una fiesta y las amigas lo tomaron cuatro de ellas a tres no le hizo nada y ella le produjo una falla del riñón que estuvimos a punto de dializarla entonces una semana o más de una semana en el hospital en una situación crítica y todo exponiéndonos por un acné que si hubiera ido con el dermatólogo le hubiera dado algo mejor más efectivo y permanente ante la situación que estamos entonces exponer la estética o anteponer la estética sobre la salud es mal claro que el exterior va a ser un reflejo de nuestras costumbres no necesariamente alguien que llega con una serie de problemas y se ve mal pues es que estás mal y algo está mal que no está funcionando y algo estás haciendo no correcto para estar en estas condiciones claro y hablábamos ahorita licenciada Mayela mencionaste un punto bien importante las redes sociales ahorita estamos tan invadidos por influencers youtubers bloggers etcétera que a veces estamos deseando y personalmente ha llegado mucha gente a consulta y me dice sabes que es que yo me quiero ver así como una persona como una figura pública y por qué estamos deseando siempre el cuerpo de otros y no nos ponemos o no aceptamos nuestra realidad que ya tiene mucho que ver con nuestro amor propio no nuestra autoestima vemos una imagen y creamos una idea de que así se ve la persona siempre no toman en cuenta las 100 200 fotos que se tuvo que tomar para salir así los problemas que esté pasando eso no existe nosotros creemos que vamos a tener esa felicidad pero no nos no nos ponemos no nos damos el compromiso de hacer lo que mencionábamos ahorita el hacer un cambio empezar a salir de esa zona de confort esa palabrita todos la hemos escuchado sal de tu zona de confort pero no quiere decir que estemos felices como estamos ok una zona de confort puede implicar que ok a lo mejor tengo un sobrepeso no estoy a gusto pero tampoco estoy a gusto saliéndome a correr cuidándome yendo al médico así que me quedo así pero salir de una zona de confort no tiene que no tiene que ser un motivo de miedo es simplemente salir porque me quiero porque me cuido porque quiero estar sano voy a hacer todos estos cambios para ingresar a una nueva zona de confort que sea buena para mí sentirme a gusto conmigo con mi cuerpo visitar a los especialistas que sean necesarios para qué para estar en un estilo de vida saludable queriéndome a mí y ya no teniendo que estar deseando la vida que imagino que el otro tiene porque ni siquiera es real exacto y que importante algo que mencionaste ahorita el ir a consultar con un especialista pero que tan importante es el apoyo psicológico no nada más para bajar de peso sino en cualquier enfermedad mira los psicólogos somos los últimos a los que nos visitan es lo que les decía al principio nadie piensa de que oye estoy subiendo de peso o estoy comiendo mucho voy a ir al psicólogo a ver por qué estoy comiendo por ansiedad es bien rara la persona que llega a pensar eso pero la realidad es que por qué le estamos dando tanto peso a algo que quiero que me cure rápido por qué quiero una solución tan instantánea por qué quiero perder 10 kilos en una semana por qué no me pongo a pensar oye por qué llegué a este punto por qué no me estoy queriendo lo suficiente como para decir si yo sé cuál es la solución si yo sé que me tengo que cuidar por qué no lo estoy haciendo ¿dónde está ese amor que siento por mí y ese autocuidado que se va a ver reflejado en mi salud que se va a ver reflejado en decir tengo un problema quiero necesito ayuda para poder salir y estar feliz esa felicidad viene desde adentro claro es correcto y bueno doctora Gaby alguna de todo esto que hemos platicado de las pastillas milagro y demás qué conclusión tienes qué le quieres decir a la gente bueno yo sí quisiera pedirles que se aseguren de que cuando quieran hacer un cambio en su peso acudan con un profesional de la salud de preferencia que esté actualizado y certificado solamente los médicos bariatras o los médicos pueden recetar medicamentos para bajar de peso no lo pueden recetar las nutriólogas las licenciadas de nutrición no están autorizadas ni la vecina ni el health coach ni los health coach tampoco están autorizados de hecho ni siquiera hay en la norma oficial un health coach como que se mencione de un consultorio para health coach en México entonces sí por favor acudan con un profesional de la salud hagan cambios que se sustenten hagan cambios de fondo no de forma siempre les he dicho a mis pacientes cuida tu salud acude a realizarte estudios con un médico especialista y haz un tratamiento multidisciplinario si gastas tanto dinero en suplementos pues trata de ir con la psicóloga con el médico y hacer ejercicio realmente el bajar de peso es toda una ciencia claro y no olvidemos que la obesidad es una enfermedad y se debe de tratar como tal ¿verdad? doctor Rogelio yo siempre les digo a mis pacientes digo si quien le recomendó esto va a estar en el hospital con usted lo va a estar tratando va a estar en una terapia intensiva pues tómeselo no pues es que no va a estar ahí porque no sabe entonces no se lo tome si esto tiene que ser prescrito por alguien que lo va a estar cuidando y vigilando a largo plazo entonces no se puede estar tomando medicamentos o productos que no sabemos ni siquiera el origen porque todo tiene una relación que el cuerpo tiene que procesar entonces siempre prescrito por alguien que si sabe del tema exactamente licenciada Mayela pues yo creo que hay que tener bien en cuenta que estas son curas instantáneas y lo que fácil viene fácil se va entonces es mejor hacer un cambio de a fondo como lo mencionábamos ahorita cambio que involucre también nuestros aspectos emocionales nuestros aspectos de salud nuestros aspectos de alimentación porque estos son cambios permanentes esto es una inversión para mejorar la salud que nos queda por el resto de nuestra vida es lo más importante claro y dejar bien en claro que con estos productos milagro lo único que vamos a perder pues es dinero tiempo y en el peor de los casos nuestra salud así que le pido que el próximo lunes nos acompañe en punto de las 10 30 de la mañana aquí en una emisión más de salud al día en donde estaremos hablando sobre la enfermedad autoinmune del lupus así que no se lo pierda y el próximo lunes en punto de las 10 30 tenemos aquí una cita yo soy Lili Benavides y les quiero decir que no crean en productos milagro crean en ustedes hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!